Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se escuche bien. Hola Isa, Estelita, ¿cómo andan? Díganme si se escucha todo perfecto y ya arrancamos. Hola Gladys. Bueno, ya hay varias personas, está todo perfecto, me dice Estelita, así que genial. Bueno, hola EUG. Básicamente, lo que yo les quería mostrar hoy es algo que creo que en general está buenísimo tenerlo en cuenta cuando hacemos nuestras pinturas en acuarela o también en otras técnicas. Que me parece que la síntesis y el juego con valores es fundamental para hacerte un sketch previo, para hacerte... Incluso hay artistas que terminan haciendo sus pinturas como si fueran un sketch, ¿sí? Porque tienen mucha expresividad, mucha soltura, mucha frescura y bueno, parten de esta base porque claro, ya lo tienen todo prediseñado en la cabeza. Ya saben qué es lo que van a hacer, ya saben cuál es su objetivo y simplemente se ponen a pintar y les salen las cosas espectaculares. Así que, bueno, en este caso, yo lo que ni siquiera dibujé, elegí una foto de una foto urbana que tampoco me gusta mucho porque me quise forzar de alguna manera a hacer algo que no me copa mucho y ver si le puedo llegar a dar esa sensación y esa atmósfera que yo quiero. Pero prácticamente voy a usar colores grises, algún tonito puedo llegar a usar, pero lo que me interesa que veamos esta vez es el juego de valores. ¿Sí? Como con valores, con más agua, menos agua, seco sobre seco, húmedo sobre húmedo, cómo podemos llegar a lograr muchos efectos muy lindos y mantener siempre la luz, ¿no? En lo que queremos hacer. Entonces, para mí es fundamental, desde el dibujo, empezar a hacer la síntesis, ¿no? Porque si yo con el dibujo lo hago con mucho detalle, una vez que empiece a pintar, voy a estar pintando con mucho detalle también. Entonces, quiero ver si puedo soltar ese dibujo, que sea muy rápido y muy sugerido, para después con algunas manchas poder completar este boceto previo que me va a dar una idea, como les dije recién, de lo que puedo llegar a ir a hacer a mi obra final y que voy a ir, obvio, con mucha más seguridad porque ya voy a tener un mapa de lo que tengo que seguir. Así que, bueno, a ver, se escucha re bien, hola Dieguín, me dice Marisa, re bien todo adelante, se escucha bien, hola, 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 hay muchos olas buenísimos, geniales. Perfecto, bueno, entonces vamos a arrancar, yo les voy a compartir, a ver si me sale esto, la foto de referencia que la van a ver ahí al costadito, perfecto. Ahí está la foto de referencia que me parece que tiene muchísimos elementos, por eso la elegí, porque quiero sintetizar, quiero hacer algo, viste, mucho más acotado, más amarrete. Entonces esta obra, que tiene tantos elementos, que tiene árboles, estructuras, edificios, un montón de gente, las calles, las palomas, los faroles, las antenas, edificios en el fondo, hay mucho, hay mucho ahí. ¿Cómo voy a dibujar esto y cómo voy a empezar a pintar? Así que bueno, ya estiré como en la tele un montón para que se uniera mucha más gente. Hola, mucha suerte en tu programa. Genial, ahí tengo un programa, qué lindo. No, bueno, este es un canal de YouTube en donde voy a ir posteando así vivos, directos, en donde les voy a mostrar cositas que suelo hacer, cosas que tengo en cuenta. Voy a hacer, en algún momento voy a hacer críticas de mis propias obras, que también eso puede ser interesante. Y recién comienzo con la técnica de acuarela. ¿Alguna recomendación? Sí, Darío, práctica, mucha práctica. Y esto que vamos a hacer ahora te va a venir perfecto, porque es una manera de soltarse también. Así que tenelo en cuenta que esto está bueno. Bueno, vamos a arrancar. Les voy a mostrar mi página ahora. Acá tenemos mi hojita, que es una hojita de Fabriano única, que tiene 50% de algodón. No es gran cosa, pero para esto va a estar bueno. Creo que me va a permitir jugar bastante. Como siempre ven ahí mi paletita al costado, siempre murosa, siempre sucia. O sea, qué complicado, me dice. Sí, es muy complicado el diseño. Ahí está el diseño, me lo puse a un costadito para poder copiarlo. Y me voy a poner la fotito de referencia acá en mi computadora, para poder verla mejor. Paso, le damos un cachitito más de tiempo a los que se vayan sumando. Bueno, voy a empezar a dibujar, a ver si hay alguna consulta. Perfecto, bueno. Genial. Vamos a arrancar. Yo lo que veo en el dibujo... No vemos la beer. No, ¿sabés qué? Me quedé sin beer. Estoy tomando agüita, igual que ayer. No pude, pero bueno, tengo ahí una. Creo que me quedé una en la heladera, así que me la reservo para cuando me coma los patties. Las que vienen como pasta dental. Sí, uso las acuarelas que vienen como pasta dental, que vienen en pomo, tubito. Porque justamente vas a ver también que voy a utilizar en algunos momentos la acuarela bastante cremosa. Entonces sí necesito que sea acuarela recién salida del pomo, que esté bien fresca y la pueda usar como si fuera dulce de leche. Voy a empezar con las figuras que veo que son como más grandes, que son las que más me pueden llegar a interesar. Y trato de más o menos respetar sus perspectivas. Pero lo que estoy haciendo ahora es tratar de dibujar sin levantar mucho el pincel de la hoja. El pincel, el lápiz. No quiero levantar mucho el lápiz de la hoja. Quiero ir de un lado al otro y corrigiendo sobre la marcha. Este me quedó más grande, entonces voy corrigiendo sobre la marcha. Y no me importa mucho el tema de los detalles, pero sí de los elementos que tengo acá. Que no me los quiero perder. Y quiero ir poniendo todos. Allá atrás hay también otras cosas que me las puedo marcar así nomás. Hay un reloj, esta cúpula sale así para arriba. Hay unos edificios en el fondo que no voy a manchar con lápiz esos edificios en el fondo. Los voy directamente a hacer después. Entonces ya empiezo a ir para abajo y acá la perspectiva se va muy muy para abajo, muy de golpe. Ahí no sé qué hay, pero ven, todo mancha. No tengo nada muy definido. Y vamos a ver si podemos lograr los que les dije que tenía ganas de lograr. Algo bien fresco sugerido en blanco y negro y con valores. Lo que sí me gustaría marcarme son las posiciones en donde están las ventanitas. Que eso me gusta respetarlo. Porque si no se cae la edificación para todos lados. Si hay ventanas que no respetan una línea, no se respetará tampoco su perspectiva. Por lo cual no será ya tan atractivo. Entonces todo lo que sean las ventanitas, las puertitas, todo lo que sea parte del edificio, trato de respetarlo de alguna manera. Ahora voy a ir leyendo un poco lo que dicen. Pero básicamente ya tengo el dibujo planteado. Que es lo que quería. Miren, las ubico nada más. Después líneas que vaya a hacer. Detalle, de molduras. Eso lo dejo. Le voy a poner un piso a esto. Que lo voy a hacer por acá más o menos. Porque en la foto está bastante baja. La línea de horizonte está súper baja. Acá hay un montón de gente. Este sería otro piso, otro piso. Y acá también. Seguimos con ventanas. Esto sigue con ventanas. Y después vemos. Por acá no se entiende prácticamente nada. Sé que hay un árbol. Que me lo puedo marcar de esta manera. Acá sé que hay otros árboles. Me gustan mucho estas lámparas que hay acá. A ver. Con un tamaño más o menos. Pero tampoco le hago mucho detalle. Sé que vienen para acá. Lo van a ver medio deforme quizás en la pantalla. Porque no tengo la cámara completamente de frente. Pero no importa. Yo después se los voy a ir mostrando. ¿Dónde es? Me pregunta Estelita. ¿Vos sabés qué? Estelita no tengo ni idea. La saqué. Una de estas fotos. Que puedes bajar de páginas. Que no tienen derechos de autor. Así puedo justamente hacer mi visión de la obra. Y no se va a enojar nadie. Bueno, acá hay árboles. Ahí los edificios siguen bajando. Entonces sugiero, ¿sí? Lo que les decía antes. Sugiero con el pincel. Es más. El lápiz, perdón. No sé si allá en el fondo se ve que está el obelisco. Puede ser entonces que sea una foto de acá de Buenos Aires. Suena mucho a Buenos Aires esto. Banco Patagonia. Sí. Ahí está el coso del Banco Patagonia. Una línea de perspectiva. Que no está como en la foto. Porque me gusta más así. Me parece que me da más distancia. Y listo. Entonces parto. Como les comentaba antes. Fíjense. Con qué poquito. Ya hice en el dibujo. Ya plantee prácticamente toda la escena. Después a dónde voy a poner a la gente. Y todo eso. Voy a tratar de ir descubriéndolo en el camino. Por eso la idea de boceto. La idea de hacer esto. De hecho. Esto me quedó muy abajo. Podría llevarlo más para arriba. A ver. Lo voy a borrar. Lo voy a llevar más para arriba. Así me cierra las formas allá arriba. Mejor. Que queda como en primera plana. Más o menos. Ahí está. Le da otra distancia ahora. Esto parece estar mucho más cerca que antes. Porque la altura es mayor. Bien. A ver. Claro. No pierdo tiempo activando la acuarela. O sea. Esa acuarela que viene. Perfecto. Es una perspectiva complicada. Sí. Sí. Pero básense. Siempre cuando vean las perspectivas. Traten de observar bien. Si veo que una línea está saliendo para abajo. Trato de ver. En qué ángulo está más o menos saliendo para abajo. Y lo replico. Trato de hacerlo igual. Para que. Para que después en mi dibujo se vea igual. Sobre todo cuando estás en una foto. El trabajo es mucho más sencillo. Porque está. Es súper lineal. Es súper entendible. Bueno. Me saludan desde Uruguay. Buenísimo. Hola Alexandra. Genial. Bueno. Eso fue todo lo que yo necesitaba. Para mí. Dibujo. ¿Sí? Como les dije recién. O para los que llegaron tarde. Estoy tratando de sintetizar. Ahora estoy. Estamos viendo. Sintetizar el dibujo. Sintetizar el paisaje. Y hacer. Un boceto. Lo más. Amarrete posible. Lleno de mancha. Lleno de atmósfera. Vamos a ver entonces. Que nos sale. Voy a mojar un cachitito. Agarriba. Simplemente para. Decirle a la hoja. Está pegada ahí. Decirle a la hoja. Que se vaya preparando. Que la voy a empezar a mojar. Y. Agarro. Un gris. Bastante oscuro. Pero cuando lo pongo así. Yo ya sé que. Como tengo la hoja muy inclinada. Lo voy a empezar a estirar para abajo. Y esa oscuridad va a ir desapareciendo. Trato de hacer pinceladas amplias. Y como estoy pintando. Sobre seco. Más allá de que. Tire una lloviznita. Voy a respetar acá. Ya mis lucecitas. Sutilmente. No con mucho. Detalle. Pero van a ver. Como se destacan ahora. Esas lucecitas. Con respecto al resto del cielo. Se van. A recontra. Separar. Y sigo bajando. Me tiene que contratar Disney. ¿Por qué me tendrá que contratar Disney? A ver. Explícame. Porque no lo entendía bien. ¿Por qué me tiene que contratar Disney? Qué pregunta. Acá. Hago lo mismo. A ver de dónde vienen las luces. Vienen. Más tirando a de la derecha. Vienen las luces. Entonces. Yo esto lo puedo tocar. Pero voy a dejar. Lo de la derecha. Miren que lindo. Como ya empiezo a preservar. Hay ciertas luces. Y acá podemos hacer. Sugerirme. Para mí. Para mí. Para cuando después haga mi obra. Ciertas nubes. Que pueden llegar a ver. Un poco de movimiento en el cielo. Para que no sea. Tan aburrido. Por los dibujos. Por los dibujos. Pero no soy muy caricaturista. Me gusta más. Así. Paisajes. Hago. Hice muchos rostros. Figura humana. Es lo que más me cuesta. Pero me gusta. Así que de a poquito. Me estoy metiendo en eso. Y ya voy a venir con más. Consejos. Para los que no se suscribieron al canal. Suscríbanse. Porque ya. Calculo que. Mañana. Seguramente. Saque el video. Que estoy hablando. Un poquitito. De papeles. No gran cosa. Pero. Un poquitito. De los papeles. Como los elijo. O. Que hay que tener. En cuenta. A la hora de. Elegir tu papel. Bueno. Ahí. Ya me gusta bastante. Ahí estamos bien. Esa luz. La podría haber respetado. A ver. Todo lo que está acá adentro. Creo que lo puedo. Respetar. Voy a marcar algunas. Solamente algunas. Partes. Apenitas. Más luminosas. Voy a agregar algunos tonos. Ya. Por ejemplo. Ahí. O acá. Pero no deja de ser. Un juego de valores. Los tonos que tengo son. Prácticamente nada. Voy muy rápido. Y después vamos a jugar con. El agua. Quiero que el agua. Sea la que. Hace el trabajo por mí. Miren como se está moviendo la hoja. Se está moviendo un montón. Preguntas normal que me queden gotas de pintura. O pintura acumulada en una parte donde pinté. Y lo tendría que ver mucho. No sé a qué te referís. Pero. Todo depende. Todo depende del pigmento. Del pigmento. Depende de la hoja. De qué es lo que estás pintando. Qué es lo que estás haciendo. Acá por ejemplo. Yo tengo humedad. La voy a aprovechar ahora. Sí Gabi. Es difícil. La figura humana y el rostro. No es imposible. Y creo que una acuarela. Queda espectacular. Una acuarela. Siempre queda todo tan. Tan expresivo. Tan lindo. Ahí. Estaba el edificio ese. Hay otros edificios atrás. Que simplemente mancho. Y hoy. Cero detalle. Simplemente sugerir. Forma. Sugerir todo lo que está acá atrás. También. Además de esta manera. Si te estás. Haciendo un boceto. Es muy rápido de. Es muy rápido. De solucionar. De hacerlo. Es tan rápido. Enseguida. Ya te das una idea. De lo que querés hacer. En tu pintura. Después. A ver. Estoy usando negro. ¿Viste? De paint. Azules. Pero. Todo muy muy gris. ¿Viste? Acá. Hay unos árboles. Meto color. ¿Viste? ¿Viste? Entonces. ¿Viste? 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 Bueno, acá ya más o menos está. Yo puedo marcar un poquitito ahí la línea baja del horizonte, y eso lo dejo. Voy a cambiar un cachito de pincel, porque ese fue como para jugadas más grandes. Y ahora empiezo a jugar un poco con los detalles, y generando dentro de la edificación un poco de movimiento. Y descontrol. Porque justamente eso es lo que quiero ahora. Jugar con los valores. Ven que ahí se va el agua para un lado, que se está difuminando, se está abriendo. Bueno, esas son las cosas que ahora no le vamos a dar bolilla, porque lo que queremos es que esas cosas pasen justamente ahora. Vamos a tratar de convivir con esos errores. Muy rápido. Al igual que cuando hice el dibujo. Bien, bien rápido. Bien. siempre una gota bien grande de agua y la voy llevando para abajo y acá lo mismo ahí me gusta y acá genero conexiones para que todo se invada, eso me encanta están comiendo pizza y viéndome ¡oh, qué lindo! qué ganas de comer pizza veo, si no termino tarde y si aún está abierto me voy a pedir una pisita me lo merezco no sé por qué pero me lo merezco allá están esas formas ahí en el fondo ahí hay un reloj que si no toco ahí ya se puede más o menos sugerir que es el reloj y obviamente tiro agua tiro agua para que se me rompan los bordes yo quiero tener una atmósfera ven como apenas tiré agua y ya empiezo a tener cierto movimiento dentro de las figuras y ahí empiezo a dar algunos efectos de sombra pero acá lo que me interesa es generar conexión que todo se conecte para que se puedan chorrear y quedar cositas que yo de alguna manera las estoy provocando pero cuál va a ser el resultado final de eso mucho no lo sé va a ser una sorpresa pero ahí está lindo ahí ya está bueno lo que está quedando bueno, acá arriba del edificio hay cosas que las puedo hacer ahora hay cosas que tengo que esperar a que se seque un cachitito pero ahí va queriendo me quedé con lo de la pizza uff, esto quedó muy azul me quedé con lo de la pizza si quieren les paso mi dirección así sigo pintando y ustedes me la mandan no pierdo tiempo después de la demo estaría bueno bueno una línea conecto trato de ir conectando todo a veces ya me pierdo en lo que es el dibujo en la foto de referencia sino que ya me sumo a lo que el dibujito me está dejando lo que estoy haciendo me deja y si me gusta después voy a hacer eso parte de de mi obra acá hay algunas ventanas que primero les doy así después voy a ir con un pincel más seco y puedo inyectar color que a mí esto me encanta para generar sombras en sectores que están húmedos puedo inyectar ciertos tonos y ahí estoy jugando con los valores a full y además estoy jugando con los estadios de humedad de la hoja que esto es lo más divertido lugares donde veo que pueden tener más pigmentación se la agrego no estoy pincelando simplemente lo inyecto y dejo que el pigmento caiga y además la velocidad lo estoy haciendo todo esto rápido porque no quiero caer en pensar me dice Rulito donde anda Goyo no sé se habrá comido se habrá ido a comer bondiola viste que siempre anda anda en esas historias Goyito muy lindo lo que hicieron Rulito me encantó con los perritos después voy a comprar una rifa a ver si me gan una obra de ustedes ahí se me está despegando un poco bueno esto ya no me importa tengo texturas acá cosas que se mueven voy a poner más oscuridad a ver esto que sea bien así rápido jugás veloz es un boceto pero quiero saber qué es lo que voy a hacer con mi obra en el futuro entonces es que me deje cosas miren que linda atmósfera que se va generando ahí acá es una zona de sombras más azul genial y además le estamos dando entidad a la acuarela estamos viendo una acuarela porque estamos viendo como el agua se mueve estamos haciendo algo súper definido acá voy a hacer unos arboleques que también acá es donde te decía no sé qué me había preguntado pincel seco textura y entonces ya de esta forma puedo sugerir los arboleques algunas ramitas entre ellos y además movimiento de vuelta empiezo a mover el agua dentro de la mancha que acabo de hacer muy suave ahí va quedando bien vamos a continuar con esta historieta sigo haciendo zonas húmedas me sigo fijando a donde tengo excesos que ya no los no quiero digamos que se produzca un coliflor como ahí que se rebotó acá que tengo un exceso de agua tengo la gotita pero yo ahora no la quiero así que directamente la saco y voy aprovechando lugar donde pueda poner algo lo pongo y si no ya lo dejo estos me gustan remarcar porque ya estoy en el primer plano ya es uno de los elementos que sí quiero que tengan cierto protagonismo protagonismo protagonista genial bien acá puedo conectar esto que está acá al lado con esa gota que tengo ahí partes más oscuras sugerimos como que hay algo pero lo importante es que no estoy perdiendo las luces por ahora eso a mí es lo que más me preocupa o a lo que más le estoy prestando atención es a eso a no perder las luces y seguir manteniendo profundidad acá sugiero porque realmente no me importa lo que hay allá yo sé que la cosa sigue pero no me calienta saltó una gota la vamos a sacar esa no no me molesta porque puede ser una paloma en el futuro qué calladitos que están todos están todos pintando están concentrados están morfando ya ni bola ya ni bola el tipo sigue acá pintando más valor no se tiene que formar esos coliflores en acuarela depende Nora si si se te forman en un cielo como siempre digo digamos no es tan lindo quizás yo los podría hacer acá a propósito para sugerirte un árbol y eso estaría bueno mira yo acá te los hago a propósito mira ahí estoy haciendo que se generen unos coliflores chiquititos que unidos me generan una sensación de arbusto arboleda este entonces si depende para qué lo vayas a usar depende para qué lo vayas a usar voy a hacer un video podría hacer un video de coliflores bien acá esto ya me gusta ven que rápido que se hace no sé cuánto tiempo llevamos de vivo pero esto es rapidísimo 31 minutos nada es rapidísimo y todavía falta toda una parte seca seguramente voy a poner arriba de todo esto pero acá vamos a darle más contraste generando una una línea acá como si fuera la vereda que fíjense ya como eso se está pintando solo no me hizo ni siquiera falta ponerle pigmento por eso me lo estaba reservando ahí entonces siempre piensen a futuro cuando pintan la acuarela si hay algo que les va a servir para después simplemente lo reservan lo tienen ahí esperando como hice recién bien esto ya empieza a tener cierta onda están atentos me dice Gladys disfrutando de tu velocidad del vértigo bueno yo también siento vértigo un video de coliflor como hiciste el del corchito y no te olvides un video del chufi chufi ah bueno dale dale Susana buenísimo yo me voy a ir anotando todos los los temas para los videos que me proponen y veo a ver si los puedo ayudar con algo bien hay un montón de gente ahí entonces puedo empezar a sugerir personas que las personas para mí van a ser puntitos manchas algunas más grandes más chiquitas más acumuladas trato de no repetir siempre digo lo mismo pero trato de no repetir patrones cosas que están siempre en el mismo lugar o separadas de la misma forma que tengan la misma altura trato siempre de eso de romper de romper las pelotas y romper los patrones que son factores muy repetitivos que quedan a mí entender no tan lindos a ver vamos a agarrar un poquito de un color más claro y voy a seguir dando ciertas líneas acá ciertas conexiones ahora con las sombras más definidas perfecto conexión conexión acá no sé qué hay pero achino los ojos nublo la vista invento invento cosas para que todo se unifique un poco para tener cierta claridad en ese color y no tocar todas las personitas así se se distinguen un poco y se separan del edificio mancho con agua agua solo agua que estoy haciendo ahora solo agua casi sin color entonces sigo generando movimiento atmósfera que me la está dando el agua no pierdo color no pierdo mis dibujitos todo pasa ahí esto puede ser muchas personitas y cuando se seque veré si agrego más o no bien a ver de frente ya se va viendo otra cosa pero es un sketch si banco y negro valores distancia perspectiva atmosférica un poco de perspectiva lineal diferencia síntesis un poquito de de todo todo junto acá vamos a darle ya a esta lucecita cierto color puse sombrita el otro también así no más y ahora con un pigmento más puro bajo no más no más no es ahí ya separamos los planos está muy lindo tiene misterio sí el color que está al lado del ceruleo es lavanda sí es lavanda me encanta De verte me da pánico No, no pasa nada chicos No pasa nada Que no cunda el pánico diría ¿Quién era? ¿Chespirito? Chapolin colorado Bueno Acá tengo toda una zona que me gusta Pero Siento que puede estar más oscuro acá Así que no le tengan miedo al oscuro Por eso diré antes Chufi chufi Porque quiero difuminar colores Entonces en la presencia de agua Los colores se abren Los bordes se abren Y listo Además esto se va a volver A aclarar un poquitito Así que No tengan miedo con eso Toco bastante en lavanda Porque me encanta Me encanta Para generar Es medio opaco Entonces te permite Agregar cosas Bien Me voy a ir para la derecha Fíjense que hasta ahora No usé nunca el secador también Trato de que todo suceda al mismo tiempo Y voy a hacer Esas palmeras Que están buenas Las palmeras de allá A ver No sé con cuál Lápiz No sé hacerlo Voy a hacer con este A ver si sale No sé 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 si sale Genial ¿Cómo hacía el lavanda? El lavanda creo que lo hice con violeta de oxacina Con azul de cobalto y blanco Si mal no recuerdo Y lo dije muy rápido Después te mirás el video de vuelta Y de paso me das horas de visualización Que me vienen bárbaros Así que mírense todos los videos que hay Así podemos seguir haciendo crecer el canal Y puedo seguir haciendo más contenido Todo depende de Cuántas horas de visualización vaya teniendo Gracias a la gente Así que por ahora arrancamos bien Hay mucha gente copada Esperando por más contenido Lo cual está bárbaro Perfecto Esto ya ahí me copó Vamos a Esta línea La continuamos para allá Tenemos la calle Y ahora vamos a poner gente también en el primer plano Más allá de unos detalles que voy a poner Este En la edificación Bueno Lo que necesito hacer ahora Si o si Es secarlo Porque como ya quiero trabajar sobre seco Necesito tener Todo esto Siendo redundante Seco Así que Lo voy a hacer ahora A ver Ahí está Más manchitas Más agua Más mugre Está todo bien Genial Y esta La llevamos para allá Perfecto Listo A ver Voy a secar Voy a cortar el audio Y Voy a cortar el audio Y ya Voy a cortar el audio Y ya Voy a cortar el audio Voy a cortar el audio Y ya Voy a cortar el audio Voy a cortar el audio Voy a cortar el audio Y ya Voy a cortar el audio Y ya Bien, excelente Ahora con Un pincel más cremoso Voy a reforzar estas líneas acá Que quedaron torcidas Me estoy pintando medio de costado Gracias al micrófono Quedó todo el edificio medio torcido Pero no importa Porque yo voy a hacer una obra original con esto Listo, ese es un problema de dibujo Lo puedo solucionar Pero lo que Si estoy teniendo buena atención acá Es con Cómo están quedando Los valores Bien Entonces ahora con pigmento Cremoso Seco Agrego Algunas Ventanitas Algunos perfiles Es como si fuera un marcador seco A veces lo tengo que pasar varias veces Para que me deje Una línea Estoy viendo La foto de referencia Esto ¿Puedo hacer una obra tuya, Diego? Sí, Mirta Podés Tranquilamente Después mencioname Nada más Etiquetame Y listo Hola, Goyito Ahí se sumó Goyito ¿Cómo andás? ¿Viste qué desastre que estoy haciendo, Goyito? Mucha mugre hoy Ayer mucho detalle Hoy mucha mugre Ojo con caer en el contorneado Acá Entonces Solamente estoy Agregando algunos Efectitos Nada más A ver, a ver Eso me gusta Bien Y ahora voy a agregar Algunas personas acá En la primera pantalla En la primera plana Que Podemos Hacerlos caminar Tipo por acá Que vienen apareciendo Después cuando se seca Se va a ver un poquito más Un autito rojo Te gustaría ver Y acá voy a seguir agregando Gente Que si respeto La línea de las cabezas De las personas Se va a mantener Digamos La sensación De perspectiva Y de distancia Ya pueden haber Cosas también Esto puede ser un auto Que podemos Aprovechar Eso que está ahí Y lo convertimos en un auto O con esto Bueno prácticamente ya Ya está Esto es lo que quería hacer Porque A partir de acá puedo Encarar Mi obra Si este boceto me gustó Puedo encarar Mi obra Ya solamente con esto Saber a dónde están Las luces A dónde están las sombras Qué es lo que voy a respetar Qué no Qué va a quedar difuso Qué va a quedar En primera plana La idea de este Ejercicio Llamémosle Era un poco esto Acá también Voy a agregar Una Una persona Esta está esperando Para cruzar la calle Tiene otro al lado Me gusta hacer parejitas Pero Están tienen Otra más al lado Ahora los voy a separar Ya que están Ahí Goyito Los voy a separar Con un poquito de blanco Genial Y como esto quedó muy blanco Voy a aprovechar Para difuminar Estas personas También Y integrarlas Un poco al paisaje Apenas la toco Y que cierta mugre De ese pigmento Fresco Se me Me invada Un poco la calle Lo mismo hago acá Los toco Y que invada Genial Acá lo hacemos Desaparecer Un poquitito Excelente 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 Bien Bien Ahí Ya me gusta Ya casi estamos vamos a hacer unas palomitas no, blanco no blanco no las palomitas, una más cerca ahí hasta ahora sí, hasta ahora no usamos nada de blanco estuvimos preservando siempre bueno me dejaron con el tema de la pizza dando vueltas por eso me estoy apurando me recalenté ahora con la pizza bien ahí está bueno, ahí me gusta un semo Susana quiere algo rojo ay a ver qué le podemos dar a Susana qué le podemos dar a Susana vamos a hacer un ahí ponemos eso o podemos poner acá también vamos a hacer un primero me lo preparo y después hacemos el semáforo y esto voy a esperar a que se seque a ver si lo puedo secar para pintar bueno, gracias Mario sí, este es un ejercicio no es obra como la de ayer la demo de acuarelistas pero creo que está bueno que lo pueden hacer en casa para sobre todo perder el miedo de sugerir y manchar un poco que está bueno también y a partir de ahí empezar a construir su obra sobre todo con este tipo de paisajes urbanos que se usa muchísimo a ver, estoy agarrando un poquitito así separamos a este muchachito de acá esa no está bien sí, ya eso solo después acá obviamente se pueden jugar con todas las las cosas sugeridas que hay acá adentro si fuera una hoja más grande uy, tendría muchísimo más acá adentro como para sugerir y resaltar que se pueden hacer que queda buenísimo ahí que dé esa sensación de ciudad movimiento gente que va y viene queda bárbaro hasta podría ser una senda peatonal a ver si me animo oh picaña rellet chicos, basta de hablar de comida bueno, voy a hacer una una senda peatonal esta calle ya que le puse el el semáforo para Susana vamos a hacer una senda peatonal ¿cómo la hago? respeto respeto la horizontalidad de la línea pero lo que no respeto es la diagonalidad de esta y no más pero ya tengo ahí mi senda peatonal y se entiende entonces también le estamos dando otro carácter a nuestra obra agregando algunos detallecitos de este estilo si yo quisiera hacer esta obra realmente si yo la quisiera hacer en una hoja grande con más detalles y que se yo y que esto y que lo otro seguramente partiría de esto porque me gustó me gustó el hecho de que dejé la pared del frente con toda la luz que pude y después hacia los costados fui difuminando y dando muchísima atmósfera y movimiento me gusta esta diagonal que en la foto está como mucho más pronunciada yo la estiré la hice salir casi por el lateral ni siquiera por la línea de abajo y eso me dio mucho espacio adelante de la edificación por lo cual en ese sentido también estoy inconforme a ver se las voy a mostrar un poco más de frente porque la cámara deforma un poco y les saco la foto de referencia a ver ahí está no la tienen más me desafío a seguirte me dice Estelita muy bien Estelita bárbaro sí claro impresionante Diego eso es un grande me dice Olguita Amy dice beautiful thank you Amy buenísimo Diego María dice genial bueno genial sí y todos siguen hablando de la pizza casera así que me parece que no vamos a perder más tiempo bueno les agradezco muchísimo por haber compartido no sé a ver cuánto estuvimos juntos 53 minutos miren la costumbre de hacer cosas por Instagram así que duró menos de una hora muchísimas gracias por haber compartido el momento déjenme comentarios en este mismo video déjenme comentarios para saber qué es lo que quieren ustedes ver en próximos videos ya sea un tutorial o una demo en vivo y no dejen de compartir suscribirse darle a la campanita comentar darle like porque todo eso hace que el canal siga creciendo y obviamente me motiva a seguir poniendo muchísimo más contenido y hacer una buena comunidad de acuarelistas en donde también veamos un poco de cosas más contemporáneas dentro de la acuarela estuve viendo muchos videos en YouTube y lo único que veo son las florcitas las cositas básicas y qué sé yo más allá de los grandes maestros entonces me gustaría generar una especie de comunidad unida y vuelta con la gente en donde podamos compartir todo este tipo de contenidos también en mi canal si quieren revisarlo hay una lista de reproducción con videos de acuarela que están los grandes maestros ahí van a ver una lista hermosa que se lo pueden ver porque está espectacular se las recomiendo voy a ir agregando también ahí más videos así que muchísimas gracias ahora voy a ir leyendo los comentarios los comentarios con ese así que bueno bueno sí gracias Ollito también como siempre ahí dando una mano y sumándose a mis locuras a mis proyectos y bueno a todo lo que se me ocurra hacer que yo me tiro a la pileta le doy para adelante y que salga lo que salga así que nos vemos la próxima les mando un beso gigante les muestro de vuelta acá el dibujito como quedó a ver si se puede ver después comparto una fotito después comparto una fotito en las redes sociales así la pueden ver con un poquitito más de detalle les mando un beso grande chau chau